desde robos millonarios hasta atentados terroristas bienvenido doctops estos son 10 vídeos reales que no se pueden encontrar en internet número 10 owen hart en 1999 durante el evento over the edge owen hart se iba a enfrentar a the godfather en un combate por el campeonato intercontinental antes de comenzar el combate hart quería imitar la entrada de sting la cual consistía en descender desde lo más alto del estadio hacia el ring lamentablemente no todo salió como planeado el cable que sujetaba hart se soltó del chaleco de seguridad lo que provocó una caída brutal desde una altura de 24 metros durante la caída se golpeó la cabeza contra uno de los tensores lesionándose la horta y provocándose una morragia interna que desencadenaría su muerte los telespectadores no vieron el accidente en ningún momento ya que durante la caída la wwf emitió una entrevista pregrabada del luchador dando tiempo a los operadores de las cámaras para alejarse del ring y enfocar al público a pesar de que el vídeo existe el público nunca lo ha podido ver número 9 steve irwin el 4 de septiembre del 2006 irwin de 44 años fue asesinado por una mantarraya mientras hacía buceo libre en queensland australia antes del incidente irwin se había acercado a la mantarraya para poder filmarla nadando a distancia según el único testigo del ataque el pez actuó como si estuviera siendo amenazado por lo que terminó picando a irwin más de 20 veces inicialmente parecía que sólo era un pulmón perforado pero la espina dorsal le había perforado el corazón por lo que terminó desangrado su muerte parece ser el único ataque fatal de una mantarraya capturado en vivo una copia del vídeo fue revisado por la policía estatal de queensland pero eventualmente todas las copias del vídeo fueron destruidas por deseo de sus familiares número 8 robo de diamantes en el 2013 ocho criminales enmascarados con rifles de asalto kalashnikov llevaron a cabo uno de los mayores robos de la historia lograron llevarse 50 millones de dólares en diamantes de un avión que se encontraba en el aeropuerto de bruselas el plan fue tan bien ejecutado que se pensó que había sido un trabajo realizado por alguna mafia con la cooperación de empleados del aeropuerto el robo duró 20 minutos no hubo ningún disparo y se llevaron 130 bolsas de diamantes ni siquiera los pasajeros del avión se dieron cuenta de lo que estaba pasando las cámaras de seguridad del aeropuerto pudieron captar todo el evento pero el vídeo jamás fue mostrado al público número 7 el episodio número 847 cuenta con el famoso personaje de la bruja malvada del oeste en el episodio la malvada bruja va de visita a plaza sésamo y pierde su escoba enojada amenaza con convertir a velardo en un plumero según los productores del programa estaban tratando de enseñarle a los niños sobre el miedo y el valor de la planificación que fue utilizado por la bruja para desarrollar métodos para recuperar su escoba después de que el episodio salió al aire la estación de televisión recibió una gran cantidad de quejas por parte de los padres que informaron que sus hijos estaban asustados por la serie y se negaban a mirar más la respuesta fue tan abundante que cancelaron el episodio y actualmente es imposible encontrarlo en internet número 6 christine chubuk fue una periodista recordada por haberse suicidado mientras presentaba un programa de televisión en directo la mañana del 15 de julio de 1974 durante los primeros ocho minutos del programa chubuk informó sobre tres noticias nacionales y después sobre un tiroteo en un restaurante local el día anterior acto seguido comenzó a leer sonrió y dijo de acuerdo a la política del canal 40 de brindarles lo último en sangre y entrañas a todo color están a punto de ver otra primicia un intento de suicidio sacó una pistola de su cartera y se voló los sesos el suicidio fue visto en vivo por televidentes pero el vídeo fue posteriormente destruido por sus familiares número 5 timothy redwell era un ambientalista y entusiasta de osos que había pasado tres años de su vida visitando el parque nacional del katmai en alaska para fotografiar y filmar a osos pardos timothy había recibido una considerable cantidad de atención de los medios por sus viajes anuales al parque pero al mismo tiempo había sido muy criticado por exponerse a tal peligro durante ese tiempo grabó más de 100 horas de vídeo y el material fue utilizado más adelante por el cineasta werner herzog para producir el documental titulado grizzly man en el documental el cineasta se muestra viendo un vídeo donde se puede escuchar a timothy y su enamorada gritando por al menos seis minutos mientras eran devorados por un oso pardo después de verlo el cineasta decidió destruir el vídeo aunque algunos afirman que una porción de la cinta se filtró al internet número 4 vuelo 77 el vuelo 77 american airlines fue el tercer vuelo secuestrado como parte de los atentados del 11 de septiembre del 2001 fue estrellado deliberadamente contra el pentágono sede del departamento de defensa de los estados unidos todo fue grabado por el sistema de seguridad avanzada del edificio pero el fbi confiscó todos los vídeos y jamás los han revelado debido a que nadie asegura haber visto un avión ese día y que sea bastante extraño que no quieran revelar los vídeos esta es otra de las tantas razones por lo que cada vez hay más personas que creen que el 11 de septiembre fue un auto atentado número 3 la maratón de boston el atentado de la maratón de boston fue un acto terrorista que ocurrió el 15 de abril del 2013 en el lugar detonaron dos artefactos explosivos de fabricación artesanal que causaron la muerte de tres personas y otras 282 resultaron heridas se cree que la policía de boston y el fbi tienen un vídeo de uno de los perpetradores de las explosiones en esta imagen que parece ser captada en vídeo se puede ver a sohar sarmaev con una mochila donde se encontraba una de las bombas pero hasta la fecha el vídeo no se ha hecho público a partir de esto comenzaron teorías conspirativas acerca del atentado pero lo que sí es seguro es que si fueron ellos y lo hicieron en nombre del islam los vídeos de armin maywes es el denominado por los medios periodísticos como el caníbal de rotenburgo en el 2001 armin maywes conoció armando brandes en un chat de internet los dos tenían algo en común eran depravados sexuales con tendencias caníbales cuando se reunieron en persona inexplicadamente armando se dejó descuartizar y asesinar por maywes el trágico evento fue grabado por más de dos horas donde según los informes de la policía se puede ver a maywes cortando los miembros de su víctima mientras seguía con vida y una vez fileteado el cuerpo cocinó unos pedazos y se los comió el caníbal fue arrestado en el 2012 después de que lo denunciaran por escribir en foros de internet buscando personas dispuestas a ser devoradas 1 sandy hook el 14 de diciembre del 2014 adam lanza de 20 años ingresó a la primaria de sandy hook ubicada en connecticut de eeuu una vez adentro llevó a cabo el acto más sanguinario realizado dentro de una escuela en la historia del país mató a 20 niños y 6 adultos tras la tragedia se informó que la escuela había actualizado recientemente su sistema de vigilancia e instalado cámaras de vídeo a pesar de que se sabe que todo fue grabado en cinta aún no se ha hecho público y al igual que en otros casos una gran colección de teorías conspirativas se han presentado incluyendo una que dice que todo el evento fue organizado por el propio gobierno de eeuu aunque es muy improbable